Música Arranca un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde uno de los sectores del Parque Mitre y lo hacemos con saludos especiales para Lucas Ezequiel Azar que el pasado 11 de abril cumplió 18 años y también han dejado un cariño para Susana Gagliardone la primera nota ubica a la teleaudiencia en el Museo Histórico de la Provincia de Corrientes en este y en el próximo programa vamos a hacer una visita guiada a través del mismo Esta casa es de mediados del siglo XIX perteneció originalmente a los González Bedoya, a los Pujol y últimamente digamos hace más de 100 años a la familia Pampín de manera que tenemos una carta de un sastre de apellido Tuoti que vivía acá a la vuelta por la calle Rioja que le trae al señor Juan Vicente Pampín, último propietario de esta casa la palmera que está acá en el patio dice esta palmera tiene 30 centímetros de altura, es una planta, le explica ¿no? y el señor Pampín pone esta palmera, esta planta que hoy es la palmera referente de este museo la casa finalmente queda a su esposa María Mantilla Pampín y por 40 mil pesos pasa al poder del Estado Provincial en el año 1927 y desde el año 1929, hace más de 80 años, es la sede de este museo que surgió como Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes y que bueno, hoy en día es el Museo Histórico de la provincia ¿Si tenemos que hablar de dimensiones? tenemos que hablar de un edificio importante, grande tal vez no lo suficientemente grande para la historia de Corrientes porque la historia de Corrientes con más de 400 años y toda la riqueza que tiene en realidad está representada simbólicamente en los objetos que están acá que yo siempre digo, este museo debería ser el doble o el triple de lo que es así todo tiene un importantísimo patrimonio y tratamos de que quien recorra sus salones, sus colecciones vea reflejada la historia de Corrientes a través de sus objetos de manera que tenga una pálida impresión de lo que es la historia de Corrientes ¿Si tenemos que hablar de un estilo arquitectónico? Bueno, es ecléctico, ¿por qué? porque si bien es cierto que la fachada es de un neocolonial hispanoamericano se le debe a Martín Noel, el famoso arquitecto Martín Noel que fue un referente de lo que significó la revalorización de la arquitectura nacionalista colonial española perteneciente a la generación del 10 que se opone a la del 80 a la generación del 80 que se consideró europea esta fachada neocolonial es más bien de un estilo neocolonial peruano mexicano no neocolonial que podría decir la revalorización de la arquitectura colonial correntina de origen de azunceño paraguayo e interiormente la casa conservó la estructura de la casa colonial correntina pero sin embargo tuvo importantes reformas, importantes cambios cuando se la adaptó para museo y finalmente en la década de 1990 se colocaron aberturas un poco rememorando la arquitectura colonial correntina como las ventanas de la casa de Pedro Ferré las puertas del convento de la Mercedes es decir, en cierto modo hay toda una mezcla de estilos si bien es cierto que impera el neocolonial sobre una casa que originalmente tuvo que haber sido de fachada italiana o confederal para que nos ubiquemos algo así como la casa La Graña que está en Salta y Pellegrini y que sin embargo adquirió esa característica neocolonial porque en el momento en que se funda el Museo Colonial Histórico de Bellas Artes estaba revalorizándose toda esa arquitectura colonial de manera que era como volver a los orígenes esos orígenes hispanoamericanos que la generación europeísta del 80 a quien se le debe la Argentina moderna la dejó de lado de manera que hay toda una revisión de esto ¡Gracias!